Gente, muy buenas a todos. Espero que tengan un excelente fin de semana. Y como saben, día viernes, aquí en República Manga, te traigo las novedades manga de la semana. Y esta semana, únicamente tenemos esta novedad publicada por Ectrel Ibrea, llamada Gachi Akuta. Así que quédate porque vamos a ver la calidad, la sobrecubierta, el dibujo y un par de cositas más que trae esta novedad. Así que con esto gente, vamos con la intro. Ectrel Ibrea La adquirí, me regalaron este póster que aquí tienen, que dice Gachi Akuta. Ya lo voy a mostrar un poquito más alto para que lo vean. Les saco la gomita. Que está fabuloso. Lo vamos a poner aquí atrás mientras muestro el manga. Ahora sí, vamos a verlo. Bueno gente, antes de mostrar el manga les voy a mostrar un poco el póster. Voy a entrar un poco a la cámara para que lo vean completamente. Ahí lo tienen, Gachi Akuta, Keydurama. Muy buen dibujo. Se lo ve muy bueno el dibujo gente. Bueno, ahora sí vamos a ver este manga que tiene formato tan común, como ven aquí. Esta portada, digamos, la sobrecubierta, vamos a sacársela. Ah, miren, viene con una... Con un separador, Gachi Akuta, Keydurama. Miren qué bueno que está, qué buen detalle de vibra. Bueno. Cosa que estamos acostumbrados por ahí de Panini y alguna que otra. Vamos a ver un poco de los dibujos. Miren qué bueno que están. Me encanta cuando ponen los bocetos. Gachi Akuta Vol. 1. Está muy buena la cosa que dice. Miren qué bueno que está. Me encanta este estilo de dibujo así, boceteado, digamos, y medio callejero, por decirlo de una manera. Bueno, aquí tenemos la sobrecubierta que es todo un negro y se ve como de fondo como que tienen dibujos, digamos, hechos en dorado. Miren cómo dice Gachi Akuta, también en dorado. Ahí vamos si lo podemos ver un poco mejor. Y aquí también miren cómo se trasluce el dorado con el negro. Queda excelente. Y aquí tenemos una breve sinopsis que dice. Ludo es un chico de un gueto habitado por descendientes de criminales que vive revolviendo la basura. Un día lo acusan de un crimen que no cometió y es lanzado hacia el abismo. En el fondo de este precipicio conoce a Enjain, un conserje que lo ayuda a entender cómo funciona el mundo. Y además manifiesta por primera vez la habilidad de darles vida a los objetos y extraer poder de ellos. Todo sea por cambiar este mundo podrido. Bueno, la premisa un poco. Aquí tenemos los autores. Bueno, Kei Burama. Miren, qué bueno esto. Qué bueno. Esto me gusta cuando ponen abajo el Twitter del autor. Y el diseño de graffiti que es Hideyoshi Andou. Ahí lo tienen en Twitter. Muy bueno. Esto la verdad que me gusta mucho cuando ponen la fuente para ver los trabajos que están haciendo los autores. Bueno, ahora sí vamos a ver el manga. Vamos a ver el manga. Vamos a hacerlo. Hacer un verso acá. Y vemos que sí empieza con hojas a color. Se dice que un alma comienza a habitar en estos objetos que tratamos con mucho cuidado. Bueno. Aquí está, miren, el dibujo del póster. Que está excelente este póster. Muy bueno. Sigamos. Paraíso. Y aquí vemos el contenido de los capítulos. Como siempre lo dicen en todos los tomos. Que son cuatro capítulos. Paraíso. Creaturas de mentira. Lo que vive en el interior. Y el bajo mundo. Bueno. Vamos a pasar un poco. El dibujo desde ya, gente. Les digo que me encanta. Porque es un dibujo como los que a mí me gusta. Y por ahí también se retrata por ahí mucho del estilo que me gusta. Porque es el estímulo también que yo tendría si le pusiera más ganas al hecho de sentarme a dibujar y todo ese tipo de cosas. Que obviamente no descarto. Calculo que en algún momento lo haré. Pero me encanta. Miren este dibujo. Qué bueno que está. Yo no soy ningún vándalo. Este me imagino que es el personaje principal. Que se llama Ludo. Aquí lo tenemos. Manga de imbéciles. Me encantan los detalles, gente. Me gusta mucho el contorno bien negro marcado. Las caras de los personajes. Los ojos. Cómo sobresaltan sobre la viñeta. El pelo. Miren las puntas negras. Está excelente. Por ahí esta pose. Este nene me recuerda un poco a lo que son los personajes que hace el autor de Doctor Stone. Bueno, en este momento no me voy a acordar cómo se llama. Ya me voy a acordar y les voy a decir. Pero está muy bueno, gente. Vamos a seguir viendo. Miren qué bueno está ese dibujo. Muy poco gris. Veo únicamente negro y blanco y nada más. No se ven por ahí tramas en grises. Bueno, acá sí ven. Qué bueno están los dibujos, gente. La verdad que me gusta mucho. Y bueno, es un manga que actualmente en Japón continúa abierto. Se continúa publicando hace. Por eso aquí atrás en el tomo ven en la sobrecuberta. No dice la cantidad de tomos porque obviamente ni ellos saben. Qué bueno están los dibujos, gente. Me gusta mucho este estilo de dibujo. Vamos a ver si encontramos una. Miren qué buena es acá, gente. Muy buena. No, miren qué bueno que está. Bueno. Bueno, voy a ir fregando cada vez que veo un dibujo que me da la atención. Porque, bueno, todos están buenos. Pero alguno que sea de dos hojas, la verdad que lo voy a frenar y lo voy a ver. Porque me encanta este dibujo. Miren qué bueno está eso. Y ustedes ven. O sea, no es un dibujo para una persona que está constantemente dibujando. No son dibujos difíciles de hacer. Sino que por ahí vas a perder más tiempo haciendo los detalles, las demás líneas o el fondo. Excelente. Vamos a ver. Miren qué bueno es ese dibujo. Manga que totalmente desconocida porque no, obviamente no estoy leyendo muchos mangas en internet. Por ende no, no lo tenía, digamos, en el radar, digamos. Pero de verdad que me sorprende lo bueno que está. Me llamo Einstein. Ah, este es el personaje que aparece en la sinopsis de la contratapa. Muy bueno, gente. Vamos a seguir viendo. Vamos a avanzar un poquito más. A ver si encontramos algún otro dibujo. Bueno, acá ya estamos llegando al final. Y ahí termina y vemos la publicidad de los demás mangas de Editorial Ibrea. Bueno, gente. Esto fue Gachiacuta. Aquí publicado por Editorial Ibrea. Que la verdad que está muy bueno. Bueno, gente. Y así, lamentablemente llegamos al final de este video. Espero que esta novedad publicada por Editorial Ibrea llamada Gachiacuta te haya gustado por si tenías pensado comprarlo. La verdad que está muy, muy lindo este formato tan común que chiquito. Y a la vez tampoco es, digamos, tan caro como un formato Canseman o una edición deluxe. Está muy bueno el dibujo. Me encanta. Súper aconsejable. Aparte viene con este póster que está genial. Y también este separador que está fabuloso. Así que, bueno, muy, muy buen detalle de Ibrea por regalar este tipo de cosas. Así que, bueno, gente. Ya sabes que cualquier comentario, sugerencia o duda me los dejas en los comentarios de este video. Y no olvides activar la campana. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas novedades manga. Y también videos de todos los martes aquí en República Manga. Te ha hablado Marcelo. Y nos vemos en el próximo video. Chao.